Ya no perderás tu tiempo fregando los quemadores de la estufa, esta técnica lo deja como nuevo, de seguro que te vas a encantar tanto como a mí. Empecemos, en un recipiente agregaré una cucharada de bicarbonato, dos cucharadas de jabón para traste, el zumo de un limón, y por último agregamos agua caliente. Colocamos todos los quemadores y dejamos reposar unos 20 minutos. Al pasar el tiempo, lava como de costumbre. Al juntar el limón con el bicarbonato, estarás creando un potente limpiador desengrasante que dejara tus quemadores limpiecito. Mira que fácil se desprende la suciedad, dejando los quemadores como nuevo, y lo mejor es que no tienes que tallar tanto. Aquí te muestro los resultados, están limpiecitos y como nuevo. Si te gustó el video déjame la palabra brillante, así sabré que también te gusta la limpieza tanto como a mí.